¿Qué tal amigos de Sticker Aficionados? Bienvenidos de regreso. Hoy en este video les voy a enseñar cómo vectorizamos una imagen simple. Primero que nada, antes de empezar el video, quiero aclarar que no soy un diseñador gráfico. Solamente les voy a enseñar la forma que nosotros hacemos la vectorización. No quiero decir que sé todo, simplemente el método que nosotros utilizamos. Espero que a ustedes les sirva. Y bueno, vámonos aquí a la computadora. Aquí lo que miran es una imagen simple para los principiantes. Lo que yo te recomiendo hacer es, vámonos aquí. Bueno, déjenme regreso otra vez. Ok, bueno, esta es una foto de la business card que el cliente me mandó. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer primero la imagen que él quiere. Y ustedes como pueden ver, está compuesta de imágenes simples, lo que son cuadros, bueno, rectángulos. La imagen consta de la mayoría son lo que son rectángulos y líneas. Entonces, vámonos primero aquí donde dice Rectangle to, cliquea. Y vamos a empezar. Puedo empezar con esta de aquí abajo. Vamos a hacerla así. No la voy a hacer exactamente igual, pero voy a hacerla lo más cercano posible. Ya utilizamos aquí un rectángulo. Ahora voy a agarrar otro rectángulo aquí. Así más o menos. Y lo que voy a hacer es que voy a separar esta mejor de aquí abajo. La voy a mover un poco así y al final la voy a acercar más. Y ya tengo esta parte de acá. Volvemos de nuevo aquí al rectángulo y vamos a hacer lo mismo. Excepto que esta imagen la voy a cambiar un poquito para que se mire mejor. Creo que se va a mirar mejor de la forma que lo voy a hacer. Ahora lo que voy a hacer aquí de nuevo con la misma herramienta de los rectángulos vamos a hacer eso. Muchos logos tienen simplemente están compuestos de lo que son de imágenes geométricas. No todos. Hay unos que tienes que utilizar esta herramienta que se llama Bezier o no sé cómo se pronuncie, pero este logo es fácil porque tiene de nuevo puro rectángulo y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Hay muchísimas formas de vectorizar lo que son las imágenes. Y yo la estoy creando a base de pura imagen. Y ahora lo que voy a hacer es que ya tengo esta parte. Vamos a darle un poco de color. Y aquí. A esta le voy a dar un poco de grosor. Y vamos a ir aquí donde dice outline width. Y vamos a darle más o menos como un 4. Un 4. Y lo que voy a hacer es que la voy a ir a convertir en imagen porque si pueden mirar aquí es solamente una línea. No tiene grosor todavía. Aparentemente tiene pero necesitamos primero que nada convertirla en imagen. Y vamos a ir donde dice arrange y luego dice convert to object. Y ya pueden darle color. O así le voy a dar a esta. Ahora lo que voy a hacer es que a esta le voy a dar también un color. Así más o menos. Y dijéramos si ya es la imagen sólida se va a mirar más o menos así. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer una copia idéntica y la voy a mover hacia el otro lado. Y voy a asegurarme de agarrar todo de esa parte. Lo único que voy a hacer es que la voy a arrastrar así. Y lo único que tienes que hacer es con el mouse clickeas en el lado izquierdo. Y así agarras la imagen. Luego dice copy here. Pero aquí está en el mismo sentido mirando hacia la derecha. Entonces vamos a tener que hacerlo en forma espejo. Y lo único que tienes que hacer es aquí. Donde dice mirror horizontalmente. Y lo que voy a hacer es que voy a ir acercándola poco a poco manualmente así. Y así es como se mira nuestra imagen. Más o menos parte del diseño. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a subirlo aquí. Esta es la que ya había hecho anteriormente. La voy a ir armando poco a poco. Y ahora lo que voy a hacer es que incluso puedo hacer una copia de esta. Vamos a seleccionarla y luego arrastrarla y copy here. La misma forma que hice la otra. Y voy a venir a hacerlo acá. Vamos a expandirla. Hacerla más grande. Al final le voy a dar otro retoque. Un reajuste a lo que es el tamaño. Y ya va tomando forma nuestra imagen. Ahora de nuevo lo que voy a hacer aquí es otra vez un rectángulo. No se mira muy clara como es la imagen. Pero vamos a hacer eso. Un rectángulo. Y luego voy a hacer otro rectángulo aquí. Y a este le voy a dar un poco de color. Le voy a dar un rojo. No importa el color que tú quieras. Y a este le voy a dar un verde para que se distinga. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar las dos imágenes. Que son los dos rectángulos. El verde y el rojo. Y aplastar shift. Y ya se están seleccionando las dos. Presionamos la tecla con la letra C de casa. Y esa se va a centrar. Ya se centraron. Ahora lo que voy a hacer es que esta imagen. Lo que voy a hacer. Primero que nada vamos a ver que esté más o menos al. Casi donde se alcanza a distinguir donde está la base de la imagen. Lo que voy a hacer es que la voy a hacer. La voy a soldar. Weld. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir aquí donde dice Shape Tool. Y lo único que voy a hacer es que este lo voy a unir hasta donde está aquí. Donde empieza esto. Lo vamos a agarrarlo así. Ahí está. Lo mismo de este lado. Ahí está. Ahora lo podemos dejar así. Porque en la imagen se mira como si fuera como en un ángulo. O le podemos dar como un tipo también de una curva. Pero así lo vamos a dejar. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar otro rectángulo aquí. Y lo voy a hacer así. Vamos a darle color diferente también. Al final ya lo combinamos con lo que es la otra imagen. Lo que podemos hacer aquí podemos darle como un ángulo aquí. Voy a ir y seleccionar esto. No. Primero que nada lo mejor tengo que hacer es soldar la imagen. Después voy a ir a donde es Shape Tool. Y voy a seleccionar estos dos ángulos. O estas dos puntas solamente. Estas dos que está cubriendo el rectángulo. Y voy a ir y la voy a convertir en una curva. Y podemos hacerla así de esta forma. Aunque les voy a enseñar una forma que a mí me gusta más. Voy a hacer otra copia para que miren la diferencia. Vamos a hacer lo mismo. Shape Tool. Seleccionar los dos ángulos. Y ya está convertida en curvas. Porque ya lo había hecho anteriormente. Puedes hacer eso. O también puedes venir y agarrar un círculo. Y lo que puedes hacer es el círculo es adentro. Y presiona la tecla de CTRL. Eso lo estás controlando. Asegúrate que esté exactamente del tamaño del rectángulo. Y le vas a dar un color diferente. Y vamos a eliminar eso negro que se mira en la circunferencia. Y de la forma que lo vas a eliminar. Vas a ir aquí a la flechita que está aquí. O a la X. Y vas a presionar el botón izquierdo del ratón. Y se elimina. Y nada para asegurarnos. Vamos a ver. Este de altura mide 6.6. Y vamos a seleccionar este igual. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a mover. Exactamente. Tiene que esta parte de aquí del rectángulo. Tiene que estar exactamente aquí donde dice cuadrante. Tenemos que asegurar que es exactamente ahí. Y así es como se va a mirar la imagen. Y está compuesta por imágenes. Entonces hay muchos logos que están compuestos de simple imágenes. Aquí está constando de lo que es un rectángulo y un círculo. Y a mí me gusta más como se mira así que de esta forma. Entonces lo vamos a eliminar. Y vamos a seleccionar las dos imágenes. Y vamos a combinarlas. Ahora sí ya la ponemos aquí. Y ya lo que va a hacer es que vamos a seleccionar esta. Y esta. Vamos a ir poniendo color. Y vamos a seleccionar esta también. Ups. Las tres. Estas imágenes. Ya las podemos combinar. Y lo que va a hacer es igual. Agarrarla y arrastrarla. Y una copia aquí. Y vamos a ir de nuevo a. Espejo. Ya la ponemos más o menos en esa posición. Ahora vamos a hacer casi aquí lo mismo también. Vamos a hacer este que está aquí. Igual. Podría haber utilizado esta base. Pero no. Vamos a hacerlo de nuevo. Para repasar. De hecho lo dejé un poquito más pequeño este. Exactamente los mismos pasos que les enseñé anteriormente. De nuevo. Si tú conoces otro método. Sigue utilizando el método que te funciona a ti. Este simplemente yo lo utilizo. Y pues. Estoy aprendiendo. Estamos en el proceso de aprender. No sabemos todo. No tienes que tener un producto perfecto. Pero tienes que irlo mejorando. Esa es la diferencia. Porque hay mucha gente. Que critica. Y sin necesariamente aportar nada. Entonces. Por eso es que yo les digo que. No soy diseñador gráfico. Porque sé que va a haber gente. Que va a encontrar algo malo. Con lo que estoy enseñando. Por eso es que yo no estoy proclamando ser. Un experto. Y bueno. Vamos a hacer. Esto aquí. Quitar de nuevo lo que es eso. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a centrar esta imagen con esta. Entonces vamos a seleccionar. Lo que es la roja. Y esta azul. Y de nuevo presionamos la C. Y ya se centró. Y ahora lo que voy a hacer aquí. Vamos a curviar. Hacer una. Aquí esto curviado. Ok. Lo que vamos a hacer. Vamos a ir aquí. A la herramienta de Bezier Tool. Y lo que voy a hacer. Es que voy a agarrar. Desde aquí del centro. Hacia un poco hacia arriba. Y luego. Aquí. Y aquí. Lo que voy a hacer. Es que vamos a ir y. Seleccionar. Esta herramienta. Que es para Shape Tool. Vamos a ir a agarrar. Todos los ángulos. Y vamos a volver a convertirlos. En curvas. Y vamos a ir curviando. Poco a poco así. De acuerdo. Como sea. Necesario hacerle. Podemos a lo mejor eliminar este. A ver si se curvió un poco mejor. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer. Es que le vamos a ir a dar un poco de grosor. Vamos a darle como un 8. Se mira un poquito más delgado. De lo que debería. Vamos a darle como un 10. No. Está ya más. Vamos a darle un 9. A 9 puntos y cacho. Hasta que la encuentres. Se debe de mirar. Cuando ya va a ir más. Emparejándose. Yo creo que ahí está más o menos. Ya lo que voy a hacer. Es que de nuevo. Si miran. Es solamente una línea. Vamos a ir a convertir. Vamos a ir a arrange. Convertir objeto en curvas. Y ya lo que vamos a hacer. Es que le podemos dar. Un retoque. Lo que voy a hacer. Es que la voy a modificar. La voy a mover un poquito. No quedó exactamente. Como debería. Pero. Vamos a centrarla allí. Y aquí lo mismo. Vamos a hacer la que esté exactamente. Y. Esta también. La vamos a hacer. Que esté lo más derecho posible. Incluso puedes trazar una línea aquí. Y asegurarte que esté exactamente. A la altura de esta. Nada más lo movemos. Que esté exactamente ahí. Para que esté bien. Lo más derecho posible. Y ahí está. Y así es como se va a ir mirando. Vamos a ponerle. Color. De hecho. Vamos a ponerla ya. Lo que es. Hacerla en. Toda una imagen. Ahora. Lo que aquí tengo que hacer. Es que tengo que. Esta parte. Tengo que. Se podría decir. Perforar. Lo que es el vinil. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a seleccionar. La imagen. Como miran. Si la muevo. No. Hay ningún tipo de perforación. Lo que voy a hacer. Es que voy a. Agarrar la imagen. Luego agarro la de atrás. Y le pongo. Simplificar. Y así es como se va a mirar. Ya está eliminado. Y podría haber agarrado. Las dos imágenes juntas. No tenía que haberlo hecho. Uno por uno. Podría haberlo. Haberlo hecho. Juntos. Así como lo voy a hacer aquí. Agarre esta. Y selecciona. La tecla de shift. Y ya está agarrando las dos. Y de la forma que puedes ver. Es seleccionar un color. Y si. Si está agarrando las dos. Y hacer lo mismo. Ahora. Lo que es. Ya están seleccionadas. Las dos. Estas partes. Vamos a seleccionar. La parte de atrás. Igual. A presionar shift. Y vas a ir a simplify. Y ya debería estar lista. Ahí está. Y ya lo podemos todo. Combinar. Vamos a hacer esto. Vamos a combinar estas tres. Con esta. Y como esta ya está con esta. Podemos. También. Lo que es. Y por la razón que lo estoy haciendo. Es para centrar todo ya bien. Ahí está. Ya se centró. Y así es como quedó nuestra imagen. Se mira mejor. Creo que se mira mejor que esta original. Así es como se mira. Ya lo que puedo hacer es que podemos. Aunque ya la. Junte la imagen. O todavía no la junto. Entonces lo que yo puedo hacer es. Puedo modificar. Voy a expandir aquí. Que se mire exactamente al mismo. La misma altura. E incluso voy a bajar esto. Porque al cortar el vinil. Se nos va. A dificultar. Si está muy pegado. Y. Vamos a volver a hacer esto. Ahí está. Y así es como ya tienes. La imagen. Vectorizada. Ahora lo que vas a hacer es que. Para los letreros de yardas. Ya lo que puedes tú hacer. Es agarrar. El. Lo que es un rectángulo. Y aquí lo que tienes que hacer es que. Para que no estés adivinando. Lo que es. Como va a quedar el diseño. Yo lo que haría. Desde un principio. Metería los tamaños originales. Que son 24. Por 18. Que son los letreros de yardas. Entonces ya no voy a estar. Adivinando. Como se va a mirar. Ya empiezo a meter toda la información. Y. Aquí es como ya lo teníamos. Finalizado. Ya fui yo metiendo con las letras. Después metí lo que fue. Este. Esta línea. Lo que fue todo esto. Ok. Y aquí. Ya lo tenemos listo. Para enviarlo. A lo que es. A la cortadora de vinil. Y exactamente así como está. Lo voy a mandar. Y por la razón que ponemos estas líneas divisoras. Es porque. Cuando cortamos el vinil. Y estamos retirando el extra material. Vamos a hacer esta primero. Se va a cortar así. Y luego esta parte. Porque los números. Cuando quitas el material extra. Es de izquierda a derecha. Se hace más fácil. Y las letras al revés. De derecha a izquierda. Y cuando. Es un diseño grande. Y cuando hay solamente una persona trabajando. Esto ayuda muchísimo. Para evitar. Batallar. Entonces. Este fue lo que utilizamos. Para el letrero de yarda. Y este fue para el imán. Fue el mismo diseño. Ya tú nada más ves buscando las letras. Que más o menos crees que se mirarán bien. Y así es como nosotros lo hacemos. Como vectorizamos la imagen. Y pues hay otros métodos. Pero bueno. Este es el principal. Que les quería enseñar el día de hoy. Amigos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y de nuevo. Este es un tutorial. Yo aprendí solamente mirando igual tutoriales. Y practicando. No soy ningún experto. No tengo ningún título. Si este video te sirve. Pues que bueno. Si tienes un método mejor. Pues síguelo utilizando. Y si me quieres dar un consejo. Déjame saber. Que es lo que me serviría. O que estoy haciendo mal. Y te lo agradeceríamos muchísimo. Muchísimas gracias. Y si estos videos le están sirviendo. Por favor te pido que nos apoyes. Mirando el video de principio a final. Ya que eso nos ayuda a nuestros algoritmos. Y también YouTube nos va a recomendar con más personas. Al mirar que más gente mira el video completo. Entonces es una forma que tú nos puedes apoyar. O también consiguiendo a través de nuestros enlaces de los afiliados. Muchísimas gracias amigos. Que tenga un excelente día. Y nos miramos próximamente. Hasta luego.